Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta transmisión. A nombre de quienes integramos el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría de la Universidad Iberoamericana Puebla, les damos la más cordial bienvenida a esta presentación del anuario de Derechos Humanos edición 2019, evento que realizamos en el marco de nuestro décimo aniversario. Para iniciar con este programa, le cedo la palabra a la maestra Rosario Arranvide, directora del Instituto de Derechos Humanos, quien nos dirigirá unas palabras en el marco de nuestro décimo aniversario. Gracias, Cuau. Buenos días a todos y a todas las que nos acompañan en este espacio. Buenos días, buenas tardes, perdón. También a los integrantes de este panel, a María Eugenia, Roberto y Ricardo, a quienes saludo con mucho afecto. En nombre del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría y de la Universidad Iberoamericana Puebla, les doy la más cordial bienvenida y les agradezco que nos estén acompañando a la presentación de nuestro anuario de Derechos Humanos edición 2019. Quiero mencionar que la presentación de este anuario se enmarca en nuestro décimo aniversario del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría. Son diez años caminados en la promoción, defensa y acompañamiento de los derechos humanos en nuestra entidad y en los cuales este trabajo, este anuario, se inscribe como un ejercicio académico y de promoción a través del cual se coloca la mirada de la realidad de los derechos humanos en nuestro contexto estatal, nacional, pero también en el contexto regional. Pero sobre todo es también un espacio que invita no solo a quienes inscriben, a quienes escriben en el anuario, sino también a sus lectores y lectoras a reflexionar sobre las distintas formas de seguir caminando en la promoción, defensa y exigibilidad de los derechos humanos frente a las prácticas o acciones que transgreden constantemente el ejercicio efectivo y la garantía de los derechos. Es también este anuario una invitación a tomar conciencia sobre la importancia de transitar de la reflexión a la acción para la transformación social, pero principalmente a participar en procesos de fortalecimiento de la cultura de respeto de los derechos humanos. A través de este anuario se recoge la voz, la experiencia y las reflexiones de distintos actores que desde su profesión, su lucha o su acompañamiento apuestan a una realidad distinta frente a las violaciones de derechos humanos, a quienes les agradecemos ampliamente sus aportes para que este anuario fuera posible. Con sus artículos, con sus entrevistas, les agradecemos todos estos aportes. Quiero agradecer finalmente también a Cuauhtémoc Cruz, responsable de comunicación, a Ixchel Granados, a todo el equipo del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ayacuría, a los dictaminadores y dictaminadoras de los distintos artículos de este anuario, por haber puesto todos sus esfuerzos en las distintas etapas para la construcción de este anuario y que esta presentación fuera posible. Sin mayor preámbulo, me voy a permitir presentar también a Cuauhtémoc Cruz Isidoro, quien va a moderar esta presentación. Cuauhtémoc es licenciado en comunicación por la Universidad Iberoamericana de Puebla y maestrante en periodismo político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Es parte del equipo editorial del portal Del Lado B, donde publica la columna Citizen Four, así como de Radio Guaya Cocotla, La Voz Campesina. Es secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, AMEDI Puebla, y actualmente es el responsable de comunicación del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ayacuría, de la Ibero, y es enlace de la Red de Derecho a la Comunicación y Democracia, de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús, Sausjal. Cuauhtémoc, muchas gracias por todo el esfuerzo que has puesto para que esta presentación fuera posible, y te doy la palabra. Gracias. Muchas gracias, Ro, y arrancamos con esta presentación. Ignacio Ayacuría sostenía que la universidad, particularmente aquella confiada a la Compañía de Jesús, debe ser y debe realizar el estudio permanente de la situación social de las mayorías populares desde la doble perspectiva complementaria de lo que injustamente padecen y de lo que justamente aspiran, en lo cual se incluye tanto la denuncia de lo malo como la creación de soluciones razonables. En ese sentido, para el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ayacuría, llevar el nombre de este jesuita no es mera obra del destino. Nombrarnos Ayacuría tiene como propósito encaminar nuestras acciones con el fin de hacer frente a una realidad que atiende a aquello que él llamaba las mayorías populares y que en términos contemporáneos designamos como grupos en situación de vulnerabilidad, exclusión y víctimas del Estado. A 30 años del asesinato de los seis jesuitas, incluido Ayacuría y dos laicas, en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador, el Anuario de Derechos Humanos del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ayacuría tiene como objetivo propiciar el intercambio de conocimientos, experiencias y prácticas en torno a la situación de los derechos humanos, constituyéndose así en un espacio para el diálogo de ideas que contribuya a visibilizar las realidades y problemáticas que enfrenta nuestro país y nuestra región en la defensa y garantía de los mencionados derechos. En esta sexta edición del anuario, los y las lectoras encontrarán una gama diversa de artículos, entrevistas y ponencias con temáticas que analizan procesos de promoción y defensa de los derechos humanos, pasando por el análisis del marco jurídico, políticas públicas y autocuidado de las organizaciones. Hallarán un conjunto de artículos que abordan el papel del Instituto Aguascalientes de la Mujer como ejemplo de las agendas internacionales de género y su importancia, la situación que enfrentan las personas trans ante las detenciones arbitrarias desde una perspectiva de género. En materia de acceso a la justicia, encontrarán la utilización de la mediación como un mecanismo de garantía o sobre el juicio de amparo en la protección de los derechos humanos tanto a nivel individual como colectivo. Las experiencias en el ámbito internacional pueden abonar a comprender soluciones ante el contexto local. Así, encontrarán un análisis sobre el acceso a la justicia y el papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el contexto del conflicto armado en Colombia, del pensamiento de Tomás Sancara y la situación en Burkina Faso, permitiendo un acercamiento filosófico a los derechos humanos o el papel de México ante el Consejo de Derechos Humanos en la negociación de la adopción de un tratado sobre empresas y su responsabilidad frente a las violaciones de los mencionados derechos. Complementan a esta edición una serie de entrevistas con actores, principalmente a nivel internacional, que comparten sus experiencias y reflexiones en la materia, así como un conjunto de ponencias derivadas de los eventos que ha realizado el IDIE en el último año y que por su contenido consideramos pertinente compartir. En este breve resumen, o con este breve resumen a manera de presentación, agradezco a la doctora María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera, académica de nuestra universidad, al maestro Ricardo Enrique Ayón González de Gendes, y al maestro Roberto Jordano Longoni Martínez, también académico de la Ibero Puebla, quienes nos acompañan esta tarde para comentar y presentar algunos de los textos que componen la edición 2019 del Anuario de Derechos Humanos. Presento en primer lugar a la doctora María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera. Es profesora investigadora de la Universidad Iberoamericana Puebla, doctora en Sociología por la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París, Francia. Obtuvo una beca postdoctoral Fulbright para Cornell University en Nueva York. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, iniciadora de un proceso social e intercultural en la Sierra Norte de Puebla en 1973. Vivió y trabajó en esa región indígena durante 15 años. Es iniciadora de la Cátedra Alain Touraine de la Universidad Iberoamericana Puebla. Ha publicado varios libros y numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales. En 2006 recibió la condecoración de las palmas académicas otorgada por el gobierno de Francia. Su interés académico se ha centrado en la relación entre la globalización, identidades e inequidad. Su búsqueda existencial se ha enfocado a la construcción de relaciones humanas horizontales de reconocimiento recíproco. Con esta breve semblanza le paso la palabra a la doctora María Eugenia. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Agradezco al Instituto Iacuría y a Cuauhtémoc, a Rosario, esta invitación. Y además de agradecerla, los felicito como siempre por la calidad del trabajo que realizan. Bueno, pues miren, a mí me pidieron presentar dos artículos relacionados, uno con Colombia, el otro con Burkina Faso. Voy a empezar por el de Colombia. Acceso a la justicia en contextos de conflicto armado. El autor es Julián Andrés Gaitán. Este artículo analiza el acceso a la justicia de las víctimas, víctimas del conflicto armado interno colombiano y se centra en la justicia transicional. El artículo es un análisis exclusivamente jurídico. La justicia transicional, que es un concepto acuñado en 1995, estableció una nueva tradición dentro del campo de derechos humanos. Se trata de una estrategia de carácter especial, excepcional y transitorio para dar por terminado un conflicto armado y generar condiciones de construcción de paz. La justicia transicional tiene unas finalidades bastante difíciles, que es garantizar en el mayor nivel posible los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, con garantías de no repetición. De acuerdo a la unidad para las víctimas, en información que dieron en 2019, en Colombia hay un total de 8 millones 524 mil víctimas. El autor en un primer apartado hace un recorrido teórico a investigadores extranjeros y de América Latina sobre en qué consiste el acceso a la justicia y plantea tres aspectos diferenciados y complementarios. El acceso propiamente dicho, poder llegar al sistema judicial, la viabilidad de lograr un buen servicio de justicia, el conocimiento por parte de los ciudadanos de los derechos y de los medios para poder ser reconocidos sus derechos. En un segundo apartado habla sobre el estándar del acceso a la justicia en el derecho internacional de los derechos humanos y hace sobre todo referencia a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y en un tercer apartado es donde trata el contexto de justicia transicional del conflicto armado colombiano. No hace un análisis ni del origen ni de la evolución del conflicto, sino de los momentos por los que atraviesa la justicia transicional y señala tres. El primero, de la esquizofrenia a la razón. Se refiere a la convulsa relación entre paramilitares y algunos sectores del establecimiento político y militar que generó un estado esquizofrénico que quiso recuperar la razón con la adopción de normas de justicia transicional a partir de la ley de justicia. El segundo momento corresponde al reconocimiento de la existencia del conflicto armado no internacional, lo que implicó una resignificación del rol de las víctimas. En el tercer momento se refiere a la constitucionalización de la justicia transicional en el marco jurídico por la paz. El componente penal, después de que se reconoció por la Constitución, fue la jurisdicción especial para la paz, que precisamente se orienta a la búsqueda de la verdad, investigar todo lo investigable, la protección de los derechos dentro del marco del debido proceso y la participación de las víctimas y la reparación integral. El otro apartado, que él nombra elementos estructuradores del acceso a la justicia de personas víctimas del conflicto armado colombiano, define la noción de víctimas, señala cuáles fueron las principales violaciones cometidas durante el marco del conflicto armado y los diferentes mecanismos de acceso a la justicia. Y termina, bueno, con una reflexión sobre el deseo de que se logre construir una paz estatal. Es un artículo muy interesante para comprender la dinámica jurídica y sus fundamentos en torno a este conflicto. Pero no está por demás recordar que, bueno, no tanto recordar, sino como tomar en cuenta lo que está ocurriendo actualmente. Es decir, las dificultades, primero, debido a Oribe y a Iván Duque, para llevar a término, para continuar, para tomar en cuenta los acuerdos de paz, por un lado. Por otra parte, parece ser, se reporta recientemente, que Colombia vive actualmente, durante la pandemia, a una etapa de violencia sistemática y selectiva contra dirigentes sociales, defensores de derechos humanos y exguerrilleros de la FARC. Por último, el inesperado arresto del expresidente Álvaro Uribe, bueno, es algo digno de reflexionarse, porque creo que uno de los actores es Iván Cepeda, que desde que, creo que desde que asesinaron a su padre, estuvo al frente del movimiento de las víctimas y quien creo que está logrando este arresto. Cuando uno ve toda esta situación actual de Colombia, uno intentaría, y sería interesante reflexionar, cómo articular todos estos acontecimientos con la construcción jurídica de la justicia transicional, que de una manera tan clara analiza el autor. Esto es Colombia. El otro artículo es los derechos humanos a través del pensamiento de Tomás Sancara, y el autor es Francisco Javier Campos Orozco. Este artículo analiza la visión y las acciones de derechos humanos del capitán Tomás Sancara, presidente de Burkina Faso, entre 1983 y 1987. El autor hace una reconstrucción histórica de la situación del Alto Volta, que era el nombre anterior, durante los años 80 y de la figura de Sancara. Y interpela, dice que por qué los latinoamericanos nos hemos interesado tampoco en analizar la cuestión de los derechos humanos en los países africanos. Presenta un contexto muy claro e interesante del Alto Volta y de los procesos de independencia de las naciones africanas, así como el logro de la independencia del Alto Volta en 1960. Abunda sobre la situación económica, de salud, de educación de estos países, situaciones todas ellas dramáticas. Reflexiona sobre las luchas de independencia, los golpes de Estado, las tensiones internas que caracterizaron a estos procesos. El devenir histórico del Alto Volta, del 60 al 80, fue un vaivén de gobiernos, breves caudillos, golpes de Estado, gobiernos totalitarios y violaciones a derechos civiles y políticos. Y es en medio de este escenario, por demás complicado y desolador, donde aparece la figura de Tomás Sancara. Tomás Isidoro Noel Sancara nació en 1949 en el Alto Volta, y en 1966 emprendió su carrera militar. Participó en la lucha política como militar, pero fue encarcelado dos veces por cuestionar acciones gubernamentales. Cuando Yoria Somé se hizo del poder con un golpe de Estado, fue nuevamente encarcelado, y desde la prisión Sancara gestó un movimiento para derrocarlo. Y el 4 de agosto de 1983 toma el poder por asalto y desde ese momento se convierte en el líder político. Estaba inspirado, como muchos de los países africanos en sus procesos de independencia, de ideas marxistas-leninistas. Y es él el que cambia el nombre de Alto Volta a Furchina Faso, que quiere decir Tierra de Hombres Íntegros, en Morea. Tomás Sancara, nos presenta el autor del artículo, es un personaje muy especial, que se caracteriza por un discurso reivindicador y una praxis ecléctica entre lo progresista y lo religioso, entre lo místico y lo mundano. Un autor, Giacopusi, que señala el autor del artículo, dice, Contra todo ese panorama aterrador se reveló Tomás Sancara. Durante cuatro años, desde 1983 hasta 1987, fue presidente de Burkina Faso, uno de los países más pobres del mundo, y lo hizo desde una humanidad sin precedentes. Fue un militar que repudiaba la guerra, un hombre que consideraba la liberación de la mujer como paso ineludible para cualquier revolución. Sancara lo empezaron a llamar en numerosos países el Che Guevara africano. Logró una gran cantidad de actividades importantes de salud, vacunación, alfabetización, alimentación, reforestación. Bueno, en un país profundamente empobrecido, tuvo muchos logros muy concretos. El artículo, además, y uno de sus aspectos centrales, es el analizar cuatro discursos de derechos humanos de Tomás Sancara. Uno que se llama Una sociedad nueva, libre de injusticia social y dominación imperialista. Solo la lucha libera es otro. El imperialismo es el pirómano de nuestros bosques y sabanas. La revolución no puede triunfar sin la emancipación de la mujer. Desde Burkina Faso, la figura del che africano, nutre la discusión académica e ilustrada acerca de los derechos humanos y demuestra que, aun a pesar de existir un contexto adverso y hostil, la sociedad puede, sobre el camino del Estado de Derecho y las instituciones, iniciar un camino profundo en las estructuras sociales, en el pensamiento, en la forma de interpretar la solidaridad entre los humanos o los pueblos. Con estas palabras termina el autor su texto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Maru, por tu colaboración y por compartirnos esta visión sobre los dos textos. Sin duda, el tema filosófico de los derechos humanos y el contexto internacional, particularmente en Colombia, cuando en México hablamos o empezamos a hablar de procesos de justicia transicional. Nos sirven de referente, de guía, de luz e incluso para ver no solamente lo bueno, sino también aquello que podamos mejorar en procesos que se pueden venir cercanos en nuestro país. Muchísimas gracias, Maru, por acompañarnos esta tarde. Ahora presento al maestro Ricardo Enrique Ayón González. Él es licenciado en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en orientación humanista y psicología gestal por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal, especialista en coordinación de grupos comunitarios desde la terapia de reencuentro y partida por la doctora Fina Sanz del Instituto de Terapia de Reencuentro de Valencia, España. Es especialista en la conducción de grupos de hombres contra la violencia intrafamiliar desde el modelo CSEBIM, impartido por el doctor Antonio Ramírez del Centro de Capacitación para Erradicar la Violencia Intrafamiliar Masculina de San Francisco, California. Es maestro en educación humanista por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal y autor y coautor de diversos textos y guías para el trabajo con hombres elaborados en Gendes AC, ponente y tallerista en diversos eventos a nivel internacional e internacional y es cofundador de Gendes y coordinador del programa de metodología en dicha institución. Muchísimas gracias, maestro Ricardo, por acompañarnos esta tarde. Gracias. El siguiente artículo, si me pasó en la imagen, muchas gracias. Bueno, este es también todo un tema. El autocuidado y la sostenibilidad de los movimientos de derechos humanos. Acá hay tres autoras. María Fernanda Quesada, Graciela Sánchez y María Fernanda García Márquez. ¿De qué habla el artículo? Bueno, pues de que las personas activistas de organizaciones civiles de derechos humanos, quienes fungen como un pilar fundamental para esta temática, no hay ni una protección, ni en lo individual, ni en lo familiar, ni en lo comunitario. Y también nos habla de algo que hemos trabajado mucho desde Gendes, como en el tema del autocuidado de quienes están trabajando en sociedad civil, de las personas activistas. Algunas ideas importantes. Hay que marcan las autoras. Hay una idea, una creencia, que las personas activistas de los derechos humanos, de la defensa de los derechos humanos, pues es como que hacen un autosacrificio para estar en estas instancias. Que incluso, como mencionan, las preocupaciones personales de estas personas activistas se vuelven como si fueran un distractor de la causa social. Un tanto como el sacrificio, y que desde ahí antes va la causa que una misma o uno mismo. Cosa que obviamente va deteriorando a las personas, a las relaciones, y a veces y en algunas situaciones, pues también lo que se va haciendo en las instituciones y las causas que se van generando. Entonces, las autoras proponen algo que me parece fundamental. Esta idea de que el cuerpo es el primer espacio de lucha. Tomada justo de los movimientos de las compañeras feministas. Y por tanto, el cuerpo será un espacio para recuperarse. Hay una frase que me encantó, que dice, nuestro cuerpo, territorio, corazón. Una vez más, desde lo que hacemos en GEN desgusto, también es promover algo que le llamamos la cultura del buen trato. En donde se promueve, pues sí, el autocuidado a nivel individual, a nivel relacional y a nivel colectivo. Por último, pues, bueno, con este autor, Rodrigo Laguarda, que se nos presenta, pues yo lo veo eso como el desafío ante todas estas temáticas justo, la teoría queer y los derechos humanos. Entonces, está bien interesante el artículo, porque nos va haciendo un recorrido desde lo que son los estudios de género y cómo desde ahí surge también la teoría queer. Hace tres preguntas el autor, Rodrigo, que de verdad es, por eso decía yo, como en un desafío que nos reta a las personas lectoras. Algunas de ellas dicen, ¿por qué asumir o no categorías que han sido construidas desde el poder? Incluso decir, bueno, el espacio de poder es necesariamente algo dañino, algo malo. Una tercera nos pone la pregunta de, ¿cómo exigir reivindicarme si no me puedo nombrar? Y es interesante lo que va trabajando en el texto Rodrigo, porque van haciendo la unión de los derechos humanos con estas preguntas, en sí misma con la teoría queer. Y no hay una respuesta al día de hoy como clara que nos vaya marcando hacia dónde. De hecho, una de las frases con las que cierra el artículo es, bueno, esto será todavía un asunto no resuelto. Sin embargo, desde lo que hemos trabajado en los temas de género, en los temas de masculinidades, la teoría queer nos da como una posibilidad ante esta dicotomía, este binarismo de género. Nos muestra toda una posibilidad. Hay quienes nos dicen, bueno, esto será una mirada muy utópica. ¿Cómo conciliar esto, esta utopía, que para algunos puede ser, con las realidades con las que vivimos al día de hoy? Con el machismo, con estas violencias contra las mujeres que se viven de manera cotidiana día a día. Es un reto. Sin embargo, queda para mí esta posibilidad desde la teoría queer como una gran posibilidad para avanzar, avanzar hacia esta posibilidad de difuminar los géneros, de vernos como seres humanos, como personas sin categorías. En resumidas cuentas, los tres artículos, como decía yo, son fundamentales para el tema de género y derechos humanos y civilizar a las personas trans, a la teoría queer, las personas que se puedan, quieran adherir a ella. Y a quienes están en el activismo desde una idea o creencia de falta de cuidado y desde una mirada también de protección desde los derechos humanos. Entonces, son tres miradas de poblaciones que desde una visión tradicional patriarcal en esta cultura del maltrato en la que vivimos, pues son estas tres miradas anuladas, hechas a un lado. Qué importante es colocarlo en el anuario del 2019 porque nos está dando una imagen, un retrato de lo que actualmente vivimos en nuestro país y en otros países. La necesidad entonces de trabajar muchísimo más con tomadores de decisiones, con personas de los ámbitos de justicia, en donde hablemos del tema de género, en donde visibilicemos la importancia de los derechos humanos y la relación con toda la temática de género. Decimos nosotros, toda la cultura patriarcal, machista, pues que está justo sostenida por todo, como si fuera una mesita, con la pata de justo del patriarcal, del patriarcado, del colonialismo y la última del capitalismo. Entonces, bueno, es un gran reto ir trabajando, pero es muy necesario empezar, continuar con el trabajo de informar, de sensibilizar. Hay un documento que incide o busca en esta temática que se llama Soma por la Igualdad, que es trabajar desde esta visión de cómo trabajar con estas personas tomadoras de decisiones para que vayan generando esta posibilidad del cambio. Y desde ahí la apertura pues a todos los temas de perspectiva de género y por supuesto de cómo integrar los derechos humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo, por compartirnos, particularmente desde el trabajo que realizas, la visión y el análisis que le puedes dar a estos textos, pues es aún más enriquecedor. Gracias por compartirnos esta experiencia. Muchísimas gracias, Ricardo, por acompañarnos esta tarde y sobre todo por sumarte a esta invitación que hemos hecho desde el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría. Y finalmente, para pasar al último bloque que hemos preparado de comentarios de la teoría de derechos humanos, le daré la palabra al maestro Roberto Jordano Longoni Martínez. Él es licenciado en literatura y filosofía por la Universidad Iberoamericana Puebla y maestro en sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente es doctorando en el posgrado de sociología del mismo instituto y profesor en las materias de sociología, filosofía, política, antropología filosófica e investigación en el área de humanidades de la Ibero Puebla. Sus intereses académicos y políticos se enfocan en el zapatismo, la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt y la filosofía latinoamericana. También, vale compartirlo, es parte de la Cátedra Latinoamericana Ignacio Yacuría donde nos ha acompañado en diversos eventos justo con este análisis del pensamiento de este jesuita que, como lo decíamos al principio, llevamos el nombre y nos ha marcado una guía en el estudio de los derechos humanos. Roberto, muy buenas tardes y muchísimas gracias también por aceptar esta invitación. Te cedo la palabra. Hola, bueno, muy buenas tardes a ti, Cuau, a todas y a todos. Obviamente, primero que nada, mandarles un abrazo, un gran saludo en estos tiempos tan extraños que nos toca vivir y también reflexionar, obviamente, para todas y todos. Evidentemente, un gran agradecimiento a Rosario, a Cuau, a todas las personas que conforman el instituto, pues por siempre invitar estos espacios, por generar estos espacios de reflexión crítica, de pensamiento y reinterpretación de algo tan crucial e importante como es el asunto de los derechos humanos como lucha y como posibilidad, ¿no? Entonces, en serio, muchas gracias y qué bueno, qué bueno que a pesar de la distancia podamos estar compartiendo esto, sobre todo, bueno, ante la situación actual, ¿no? Entonces, como, bueno, como ya han mencionado, me han invitado a comentar un poco el bloque de tres lecturas que conforman el anuario. La primera de esas lecturas es una entrevista en la cual yo tuve igual la oportunidad de estar presente, lo cual agradezco también mucho de ver ciertas apreciaciones sobre la entrevista que se le hicieron al abogado Arnau Baunelas, Baulenas, perdón, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, el segundo es un texto de Raúl Sivecki donde se reflexiona sobre la violencia y el tercero es un texto del teólogo José Solz de la Universidad Iberoamericana México donde justamente también trata de reflexionar un poco sobre la concepción de los derechos humanos de Ignacio Yacuría. En primer lugar, bueno, voy a hacer más bien comentarios muy generales sobre los textos. En primer lugar, me gustaría un poco empezar con una experiencia personal que me llevará justamente ya empezar a hablar de la entrevista con Arnau y los otros dos textos de Sivecki y de José Solz porque pues me parece que los tres textos parten de una pregunta que es muy evidente que se estaba haciendo en noviembre del año pasado cuando yo con otros compañeros y colegas tuvimos la oportunidad de ir al 30 aniversario del martirio de Ignacio Yacuría y sus compañeras y compañeros que era justamente la pregunta por el legado ¿no? El legado de Yacuría y de los mártires y las mártires de la UCA es evidente como menciona Raúl Sivecki en su texto que en la UCA y en El Salvador todavía es posible aspirar y respirar en el ambiente ese legado y justamente me parece que estos tres textos comparten esa pregunta parten de ahí y tratan de caracterizar de alguna forma cuáles son los puntos más centrales de ese legado del pensamiento de Ignacio Yacuría ¿no? Y yo lo vinculo mucho con algo que también tuvimos la oportunidad de vivir Cuau igual estuvo ahí el lema justamente de este encuentro de este 30 aniversario de conmemoración sobre el martirio de Yacuría y sus compañeras y compañeros mencionaba que estos mártires y estas mártires llenan de luz la historia ¿no? Entonces me parece potente en ese sentido el lema pero también me parece potente que justamente estos tres textos lo que intentan es dar cuenta de esas luces ¿no? De qué manera el martirio de Yacuría y sus compañeras y compañeros ha alumbrado la historia y nos sigue alumbrando en el presente entonces eso es como lo primero que yo quería decir me parece que en primer lugar la entrevista que se le hace a Arnau es muy evidente como esta influencia que puede llegar a tener la realidad de las víctimas o el testimonio de las víctimas y la influencia que eso puede tener respecto a las concepciones que tengamos sobre la justicia en este caso ¿no? Arnau Baulenas es el encargado del Instituto de Derechos Humanos de la UCA la entrevista gira un poco justamente en torno a la necesidad de que los jueces y los actores jurídicos los abogados todas las personas que conforman el actuar en las instituciones jurídicas sean personas que estén vinculadas directamente con las realidades y con las sensibilidades de las víctimas ¿no? Es decir personas sensibles al diálogo al escucha obviamente siempre cuidando caer en actitudes paternalistas o vanguardistas que no tendrían ningún impacto sobre eso sino más bien Arnau justamente ahí externa la preocupación que él vio durante toda su formación y que rompió justamente el poder acercarse a la realidad del Salvador de Centroamérica que era precisamente la visión de los abogados desvinculados de la realidad histórica de las víctimas ¿no? Entonces él cae justamente en una reflexión muy interesante muy importante muy ayacuriana que tiene que ver con la necesidad de que la justicia parta desde el testimonio y desde la lucha y desde la voz de las víctimas ¿no? Esto implica evidentemente una sensibilidad crítica una sensibilidad incluso social política jurídica que más bien permitiría justamente algo que él dice muy interesante comprender que la idea de justicia de las víctimas no es una idea de venganza ¿no? Ellos dicen obviamente justicia no es venganza justicia es verdad justicia es memoria justicia es poder adentrarnos o profundizar en las heridas que han marcado a nuestra sociedad y tratar de buscar a partir del resarcimiento pues la posibilidad obviamente del perdón siempre y cuando esté fundamentado como ya se dijo en la justicia en la verdad en la memoria una labor que se vuelve crucial en momentos como los que él nos comentaba también él lo comenta en la entrevista un momento de transición en El Salvador con el nuevo presidente que de pronto da guiños o posibilidades para que incluso el proceso de los jesuitas que forma parte justamente de este clamor de justicia de verdad y de memoria se abra o se siga abriendo y pueda abrir como nuevas veredas y nuevos caminos y en la contraparte una evidente política autoritaria represiva militarizada etcétera ¿no? Entonces bueno Arnau comenta mucho estas cuestiones pero lo que me parecía más interesante era esta cuestión de ir al testimonio de las víctimas y desde ahí resignificar lo que significaría hacer la justicia ¿no? en países como El Salvador y obviamente como en México en Latinoamérica en el mundo eso en cuanto al primer texto el segundo texto de Raúl Siveki es interesante en términos de que él plantea la pregunta por la violencia ¿no? y lo hace desde las luchas actuales pero también haciendo una especie de mirilla hacia el pasado de las condiciones en las cuales Ignacio Yacuría se enfrentó precisamente con esta pregunta ¿no? Ustedes saben que Ignacio Yacuría y esto también Siveki lo menciona siempre fue contrario a todo tipo de violencia pero Siveki lo dice ser contrario a la violencia de la guerrilla y de los militares no quiere decir ponerlas en la misma condición Yacuría tenía claro las razones por las cuales la violencia revolucionaria de pronto se volvía algo complejo y se volvía igual una necesidad para los movimientos y las mayorías campesinas y populares justamente por una reflexión que él hace esta violencia se presenta en contra de una violencia mucho más compleja que es la violencia estructural que es estructural y estructurante ¿no? ante esa violencia hay una respuesta y esa pregunta sigue abierta ¿no? en ese sentido Siveki nos dice todo el tiempo las luchas actuales en América Latina siguen siguen tratando de encontrar nuevas veredas o nuevos caminos para responder a la pregunta sobre la violencia han encontrado nuevas maneras maneras que quizás en el tiempo de Yacuría todavía no eran tan evidentes no se conocían porque evidentemente y como también en Yacuría lo sabía la realidad histórica es dinámica y se va transformando y cambiando pero lo interesante y creo que eso justamente es algo que Siveki rescata mucho de Yacuría aunque el texto también va siendo bastante crítico con ciertas concepciones del sacerdote jesuita es justamente que la herencia de Yacuría estaría en la necesidad otra vez de ir a las luchas de partir o de hacer partir nuestras reflexiones y nuestros pensamientos desde las mayorías populares y desde las luchas que no sea un proceso abstracto o separado de la realidad sino que incluso esta discusión sobre la violencia no puede darse en términos solamente abstractos sino que tenemos que ir a las condiciones concretas de ciertas luchas movimientos y actores sociales y políticos para tratar de ver cómo es que se van resolviendo los asuntos de la violencia y creo que Siveki reconoce que el legado de Yacuría está ahí en ese ir a la realidad histórica a la realidad de las luchas de las víctimas etcétera y bueno por último ya un poco cerrando la cuestión el texto de José Solz que tiene un enfoque desde la perspectiva teológica y también la cuestión de cómo se entienden los derechos humanos hace todo un repaso bastante importante interesante sobre la fundamentación de los derechos humanos no sólo la fundamentación teológica sino filosófica también política la pertinencia que ha tenido el discurso de los derechos humanos obviamente en la sociedad moderna pero bueno él retoma justamente la necesidad de historizar el concepto de derechos humanos que eso es algo que Ignacio Yacuría a lo que Ignacio Yacuría apelaba todo el tiempo la necesidad de comprender que el discurso de los derechos humanos en contextos específicos como los del Salvador un país desigual como el que él vivió y que se sigue viviendo y un país gobernado por las élites por la desigualdad por la injusticia el discurso de los derechos humanos se puede tornar en esa realidad un discurso totalmente opresivo y totalmente represivo no es decir un discurso de las élites para legitimar su dominación su desigualdad la injusticia y la situación de indignidad y deshumanización que se viven en este tipo de países en ese sentido Yacuría entonces si José Sol no lo recuerda llama a una resignificación de eso es decir tenemos que volver a pensar los derechos humanos y otra vez desde la realidad histórica en los cuales se dice cumplir una cosa es el discurso ideal evidentemente al que no hay que renunciar y justamente el que es un horizonte profético diría Yacuría hacia el que hay que ir y que nos permite justamente criticar un presente contrario totalmente al cumplimiento de los derechos humanos en resumen como decía creo que los tres textos parten de la pregunta por el legado de Yacuría y los mártires y creo que justamente comparten lo que ya he venido diciendo comparten la necesidad de volver a la idea de que no podemos plantear una idea de justicia una idea de derechos humanos una idea de verdad de memoria o incluso no podemos discutir el asunto de la violencia o el asunto de la teología la filosofía cualquier otra expresión de la cultura no podemos partir si no es desde el dinamismo de la realidad histórica y desde lo que Yacuría sigue diciendo siempre a través de la historia desde los clamores y el clamor y el grito de justicia de verdad y de memoria de las mayorías populares entonces bueno eso es lo que justamente encontraba en estos textos por lo cual me parecen verdaderamente relevantes y pues verdaderamente imprescindibles entonces bueno eso muchas gracias gracias Roberto muchísimas gracias por tu participación por comentarnos estos textos que sin duda vuelven a poner sobre la mesa la importancia la pertinencia la necesidad de seguir volviendo al pensamiento yacuriano aún a 30 años de su ausencia siguen vigentes muchos de los temas de los conceptos de los análisis que él ha planteado y que es importante revisitar volver a ver para volverlos no solo actualizar sino para volvernos a apropiar de cada uno de ellos hacia nuestros contextos actuales particularmente en el tema de los derechos humanos muchísimas gracias Maru Ricardo y Roberto por acompañarnos por su participación por sus comentarios sin duda enriquecen aún más el trabajo de las y los autores con estas visiones que ustedes nos han traído nos han podido compartir desde sus experiencias muchísimas gracias a los tres por aceptar esta invitación y por hoy acompañarnos justo en este evento tan importante para nosotros desde el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría a manera de cierre desde el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría también queremos agradecer no solo a nuestros tres participantes nuestros tres ponentes del día de hoy también agradecemos a las y los autores que han confiado en el anuario de derechos humanos como un espacio para la difusión y la promoción del conocimiento a los entrevistados por su tiempo para responder inquietudes sobre los derechos humanos y a los ponentes por compartir sus ideas y reflexiones agradecemos a los más de 40 lectores y lectoras en ciego y al equipo de LIDIE que a través de su revisión crítica y conocimiento en derechos humanos contribuyeron en el proceso de dictaminación de esta presente edición y por lo tanto ellos son parte fundamental en esta construcción colectiva finalmente decía Yacuría que la universidad jesuita tiene la misión social de ser ciencia de los que no tienen ciencia la voz ilustrada de los que no tienen voz el respaldo intelectual de los que en su realidad misma tienen la verdad y la razón pero no cuentan con las razones académicas que justifiquen y legitimen su verdad y su razón con la presente edición del anuario de derechos humanos el instituto de derechos humanos Ignacio Yacuría refrenda a 10 años de su nacimiento su compromiso en la generación de conocimiento en materia de derechos humanos para hacerse cargo de la realidad algo que recuperamos también de Ignacio Yacuría muchísimas gracias a nuestros participantes el anuario lo pueden encontrar a través de nuestra página web o a través de el enlace que pueden encontrar en la transmisión también a través de nuestras redes sociales cualquier comentario que tenga usted querido escucha nos puede escuchar o nos puede escribir al correo ixchel.granados arroba iberopuebla.mx ahí recibiremos todos sus comentarios dudas inquietudes también les recordamos que continúa abierta la convocatoria para el anuario de derechos humanos 2020 a través de la página de la universidad iberoamericana de nuestras redes sociales pueden encontrar las bases de la convocatoria para participar cerramos el próximo viernes 28 de agosto así que aún tienen algunos días para enviar alguna contribución justo en estos procesos de reflexión en materia de derechos humanos sin más les agradezco maru ricardo roberto por acompañarnos por haber estado presentes en esta edición agradezco a ixchel.granados también por su acompañamiento a israel olivares que nos ha ayudado con la transmisión bienvenidos bienvenidas a los comentarios a nuestro anuario que nos va fortaleciendo y muchísimas gracias gracias a usted por sintonizarnos por acompañarnos en este evento en el marco de nuestro décimo aniversario nos encontramos en una próxima ocasión a nombre de Lidie muchísimas gracias gracias